Yo he vendido sin nada de tal... ¿Qué o no? He vendido sin nada ¿Cómo no? Aquí en la casa de Pajajón ¿Cómo no? Tú sabes la realidad, yo he vendido sin nada ¿Qué o no? Más a lo nuevo, si sabes que quieres ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Por el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Resumías de amores viejos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo si lo hice de verdad Mientras tú salgas de mi alma Otro amor se va metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarte y regresar Pero déjame intentarlo Que aunque no prometo nada Porque tú también Si vuelves Dime que me vas a dar Nadie da pasos en verde Ni hay quien viva de ilusiones Si uno juega por lo que hacen Yo también quiero ganar Y se me hace muy difícil Y se me hace muy difícil Y se me hace muy difícil Saludos para el chivo aquí en la santa No, no. Dale, dale. Dale, dale. Venga el güey que te cantando ahorita de caballo. No es cualquier güey. Él sabe. Mancuernas. Mancuernas. Y querer a dos a un tiempo. El que sirve a dos amores, con alguno queda más Pero déjame pensarlo, que aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si unos ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar Claro que sí, cómo no